Dale, dale, emocionada yo. Cuando andaba de la vuelta para allá, se le paró el carro a la Mayra, se le paró el carro y me dijo la Mayra, Verga wey, no, no, no prende, y había un pinche colón de carro, imagínese, de ahí del tufa, donde era el tufa, y estaba el carro se atravesado y venía un trailer. Y yo, verga me pida, se me bajó los pedas. A la verga, dale verga, le dije, no puedo verga me. Si, no, a la verga. Y en eso, no sé por qué wey, no abría la pinche puerta de acá wey, y yo a la verga, esos marijos. Dale, 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 dale. Cuando, cuando la Mayra me dijo, me dijo, a ver, a ver el cambio, ¿está en la verga? Si hay de verga, si no, no, ahí va toda la verga. Le dije, no, verga, es que no sirve, tampoco la luz, pero la verga me dijo, va a bajar, y yo abrí la puerta, y no sé por qué, abrí el, le empuje y todo, y una vez, mira me tenía tan alto una vieja atrás, que venía un carro que me gritaba, ven, ven, nos va a llevar, nos van a acojar a todos, el escuro, el león, me he que paro aquí, aquí, acá pues, y me decía a la Mayra, no puedo verga, y me bajé, y me bajé, y no, no, miento, no se podía abrir la puerta, y yo con los nervios en punta, casi me al infarto.